Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Hola, niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de Universo 7. Este día quiero invitarles a conocer un personaje muy especial. Se llama Lombi la lombriz. La voy a presentar por medio de un hermoso cuento. Les invito a ponerse cómodas y cómodos para escucharlo. ¡Adelante! La lombriz infeliz. Si alguna vez haces un hoyo en la tierra, verás que allí viven lombrices. Pues aquí es donde podemos encontrar a nuestra protagonista. Lombi, la lombriz infeliz. Lombi nunca estaba contenta, siempre estaba protestando. Vaya, siempre tengo que ir a oscuras, nunca puedo ver la luz. Debajo de la tierra siempre huele a húmedo. Casi no tengo amigos, solo me hablo con los topos. De repente, mientras estaba protestando como siempre, un hombre que estaba arando pasó su arado justo por la tierra en la que estaba Lombi. Y la lanzó hacia la superficie. ¡Bien! Por fin estoy encima de la tierra, pensó Lombi. Y miró hacia el sol. Ya no olía a húmedo. Vio a los campesinos arando. Ya no estaba sola. Pero empezó a darle el sol y su cuerpo mojado empezó a secarse. La luz empezó a quemar sus ojos. Se asustó. Vio al hombre que estaba arando, intentó hablar con él, pero con un gesto de asco le pegó una patada. Lombi, asustada, volvió a meterse dentro de la tierra. ¡Qué susto! Por fin estaba a salvo. Lombi ya nunca protestó y vivió feliz debajo de la tierra. ¿Les gustó el cuento de Lombi, la lombriz? ¡Qué bien! Porque ahora en nuestra teleclase de Ciencias Naturales de Primer Grado aprenderemos más acerca de las lombrices y de otros organismos que permitan la formación del suelo. Así que les invito a prestar mucha atención. ¡Adelante! Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Primer Grado. Superpoderes en la Naturaleza. Formadores de suelo. ¡Hola amigos! Bienvenidos a Superpoderes en la Naturaleza, a donde descubrimos los misterios y las curiosidades que esconden algunos seres vivos verdaderamente impresionantes y de los cuales vamos a aprender mucho. En esta ocasión vamos a hablar de un superpoder muy interesante, pero que tal vez no lo habías pensado antes. Vamos a hablar de transformar la materia, de cambiar las cosas que ya no utilizas en algo valioso para los demás. Pero tranquilo, no estoy hablando de la alquimia, sino que de algo más común, que normalmente no nos detenemos a pensar. Por ejemplo, ¿sabes a dónde van a parar las hojas de los árboles o las cáscaras de las frutas? Es posible que hayas pensado en el suelo, pero ¿de dónde proviene el suelo? Porque hay distintas clases de suelo. Podemos encontrar tierras negras, blancas y rojas, y también con distintas consistencias. Pueden ser blandas, otras arenosas, algunas muy buenas para cultivar u otras no. Bueno, ya sabes de quiénes se trata, los organismos que veremos este día. Te voy a dar una pista, son aquellos organismos que nos permiten transformar la vegetación muerta en suelo de alta calidad. Si aún no lo sabes, no te preocupes, lo vamos a descubrir juntos efectuando un paseo por su historia. Pero antes vamos a aprender una nueva palabra. ¿Qué es el suelo? Sue-lo. Es la parte superficial de la corteza terrestre, constituida por diversos componentes, como la materia orgánica, minerales, gases y seres vivos. El suelo es indispensable para nuestras vidas, ya que funciona como un medio de crecimiento para las plantas. Permite almacenar agua, es el hogar de distintos seres vivos e incluso puede alterar la composición del aire. Mira la imagen. Seguramente te habrás topado con estos curiosos animales en tu patio o el huerto de la escuela. Son las lombrices de tierra. En los orígenes de la agricultura, hace unos 12.000 años, la civilización sumeria formó mucho conocimiento. Ellos valoraban la calidad de la tierra a partir de la cantidad de lombrices encontradas. Entre más lombrices, mejor era la tierra y más valor tenía. Así tuvieron gran prosperidad. Los egipcios también conocieron las bondades de las lombrices para mejorar los suelos de forma tal que elevaron a estos organismos a la categoría de animal sagrado. Y sacar las lombrices de un territorio era considerado un delito grave, castigado con la pena máxima. Más adelante, el filósofo griego Aristóteles, en su obra Historia Animalium, las nombró como los intestinos del suelo y documentó que contribuían a la fertilidad del mismo. Pero no fue hasta el siglo 19 cuando el biólogo Charles Darwin los calificaría como los animales de mayor importancia en la historia del mundo, llegando a escribir un libro completamente dedicado a sus observaciones sobre las lombrices de tierra. Todos los beneficios de estos gusanos se empezarían a aprovechar de forma masiva con el inicio de la lombricultura o cultivo de las lombrices, que tuvo sus inicios formales en la década de 1940. Muy bien, es muy interesante como las lombrices han sido consideradas muy importantes por miles de años y por diversas culturas. Asimismo son indispensables para nuestra vida, así que por eso no entiendo cómo a algunas personas les causa repulsión. No crees que es injusto porque no deberíamos nosotros de juzgarlas únicamente por su apariencia, sino que por sus acciones. Así que para conocerlas mejor vamos a presentar a un invitado especial de este día, a mi amiga, la lombriz de tierra. ¡Aplausos por favor! ¿Acaso no es curiosa? No tiene patas, pero suele desplazarse muy bien bajo la tierra. No pican, no muerden, no son venenosas ni tampoco son tóxicas y no se comen a las plantas. Es decir, que no son malas, sino que son muy beneficiosas para nosotras. Algunas personas las confunden con gusanos, las cuales sí son perjudiciales para los cultivos. Y sabes que existen más de 600 especies de lombrices y todas tienen cosas en común. Así que vamos a ver su ficha técnica para conocer sus características. Ficha técnica. Este día nos acompaña una lombriz de tierra. Pertenece al reino animal y al grupo de los gusanos llamados anélidos. Su hábitat es terrestre, a través de todos los continentes a excepción de la Antártida. El tamaño oscila entre unos escasos 2 centímetros hasta unos 36 centímetros. Sus superpoderes incluyen la transformación de materia, la excavación y la regeneración. ¡Wow! No solo hablamos de un único superpoder y una lombriz de tierra de 30 centímetros. Y ni pensar lo que esto sucede día a día bajo nuestros pies. ¿Recuerdas qué es la regeneración? ¿No? Bueno, es la capacidad de recuperar la estructura o la función de una o demás partes del cuerpo. ¿No es increíble que las lombrices tengan esta capacidad? Bueno, veamos cómo funciona en los siguientes videos. Los gusanos no son un único grupo de animales. Son organismos muy diversos, que se parecen nada más en la forma de sus cuerpos. Así, las lombrices de tierra son toda una familia de gusanos que pertenecen a un gran grupo de animales conocidos como gusanos anillados. Aunque la mayoría de gusanos anillados son acuáticos y muchos tienen una especie de patas o apéndices llamadas ketas, las lombrices de tierra carecen de patas y están obviamente adaptadas a vivir en tierra firme. Toda vez se encuentre húmeda. Esto es importante, ya que ellas respiran por la piel, para lo que requieren de humedad, igual que los anfibios como las ranas o las salamandras. También debemos saber que las lombrices de tierra no son parásitas y no tienen absolutamente nada que ver con las lombrices intestinales del ser humano, ni con las cecilias o las cepelcuas, las cuales son en realidad otro tipo de anfibios. Para distinguir a estos gusanos benéficos debemos fijarnos en su coloración rojiza rosada, los anillos de su cuerpo y en la presencia de una especie de cinturón, muy característico que es fácilmente observable si están fuera de la tierra. Otra característica importante es la alimentación. Las lombrices se alimentan al ingerir partículas de suelo que están en su camino y digieren cualquier resto de partícula orgánica que se encuentre en él. Aquí es donde utilizan dos de sus superpoderes, la excavación y la transformación de materia. Aquí es donde utilizan dos de sus superpoderes, la excavación y la transformación de materia. Para obtener alimento una lombriz excava galerías en el suelo y pueden salir por las noches a explorar los alrededores. En épocas húmedas se ha observado que también arrastran hojas al interior de la tierra para alimentarse de forma segura. En verdad son voraces, ya que pueden comer hasta el 90% de su propio peso corporal en alimento cada día, lo que las convierte en una verdadera fábrica de abono llamado fermicompost, lombricompost o humus de lombriz, uno de los fertilizantes de mayor calidad que se conoce. Esto es más increíble aún cuando te das cuenta que las lombrices no tienen dientes. Verás, las lombrices succionan el alimento y lo tragan, entrando en acción su poderoso sistema digestivo conformado por un buche, una molleja y un larguísimo intestino que tiene básicamente la longitud de su propio cuerpo. Este aparato comienza a procesar toda la materia orgánica y la mezcla con las partículas de suelo que también comió. Es así como en muy corto tiempo las lombrices transforman completamente el suelo, pues con el hecho de excavar y transformar hojas, remueven, airean y enriquecen la tierra al hacer ascender otros nutrientes del subsuelo, contribuyendo a que se mantenga fértil. Pero además generan el fermicompost que contiene sus propios residuos nitrogenados. Estos residuos son transformados por bacterias para dejarlos disponibles a las plantas. Otra característica importante de las lombrices de tierra es que se reproducen con gran facilidad, por lo que donde ves una seguramente haya muchas más. Esto es posible gracias a que son hermafroditas, lo que quiere decir que son tanto machos como hembras al mismo tiempo, aunque no pueden procrear solas. Necesitan de una pareja. Después de aparearse, ambas lombrices ponen huevos dentro de estructuras llamadas cocones, pudiendo poner un cocón cada 45 días. Las nuevas lombrices pueden vivir entre 4 y 5 años. Seguro es más de lo que te esperabas. Pero no es de extrañar, dado a su otro superpoder, la regeneración. Si una lombriz es cortada por la mitad, la parte donde se encuentra la cabeza puede regenerar las partes faltantes hasta completarse nuevamente. Finalmente, aparte de todas estas bondades, las lombrices además son un gran alimento para muchos organismos. Las aves, ciertos mamíferos y algunos insectos de gran tamaño son parte de sus principales depredadores. Es por todas estas razones que el ser humano comenzó la lombricultura o crianza de lombrices con distintos propósitos, especialmente para producir el vermicompost, que es muy bien cotizado, pero también para otros usos, como la elaboración de alimento para animales de todo tipo, para ser usadas como cebo de pesca e incluso para la alimentación humana, aunque no lo creas. ¡Excelente! Hemos visto las grandes habilidades que tienen las lombrices de tierra para poder transformar el suelo en alta calidad. Y parece que nuestra amiga se ha entusiasmado demasiado, al punto que quiere hacernos una demostración. Yo también estoy entusiasmada, así que te he preparado una prueba fácil pero complicada y va a consistir en transformar la materia del suelo. Así que comencemos. Busca el alimento. Parece que lo ha encontrado. Y valora si puede absorberlo. Parece que sí. Entra en acción su grandioso sistema digestivo. Va a producir el vermicompost fuera del túnel. ¡Guau! ¡Qué increíble proceso! Me has dejado impresionada y también has de estar muy cansada. Bueno, la vamos a despedir con otro fuerte aplauso. Nosotros vamos a sacar aprendiendo una nueva palabra. ¿Qué es el humus? Humus. Es la porción de materia orgánica del suelo que se encuentra cerca de la superficie. Se forma principalmente por la desintegración de material vegetal, como las hojas y la madera. Ejemplo. Las lombrices contribuyen a formar el humus. Muy bien. Ahora hemos aprendido muchísimo acerca de las lombrices y sus habilidades para transformar el suelo. ¿Acaso no es sorprendente que las lombrices puedan criarse como otros animales? De hecho, pueden venderse e incluso comprarse. Las más cotizadas son aquellas que mejor transforman el suelo. Y también las que son mucho más grandes. Esto es así porque aunque sean muy con melones, ellas no tienen reservas de grandes cantidades de grasa, sino que son pura proteína, mucho músculo. Así que la próxima vez que las veas, no las mates porque ellas tienen la capacidad de regenerarse. Y es una de sus grandes habilidades. Ellas te lo van a agradecer. Sobre todo porque van a hacer que tus plantas crezcan de forma saludable. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Y nos vemos en las siguientes clases. Y espero que sigas aprendiendo en casa. Nos vamos a despedir con nuestra canción favorita. Adiós, adiós. Amigos, adiós. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Adiós, adiós. Carita de arroz. La próxima clase nos reunirá. Adiós. 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 Adiós.